Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Australia porque se confirmó que el Gran Premio de Australia va a abrir la temporada 2021 la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Melbourne, que como sabemos el trazado callejero de Melbourne, precisamente en el Parque Alberto o Albert Park, como quieran decirle, va a volver a ser la sede oficial una vez más del Gran Premio de Australia que va a recibir a la Fórmula 1 en su fecha habitual en marzo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de todos los rumores de que si en 2021 va a haber Gran Premio de Australia, han dicho los organizadores de los mismos promotores de Australia Grand Prix Corporation, los que pudieron confirmar que su evento va a inaugurar la temporada siguiente tal y como vienen haciendo desde muchísimos años, excepción de este 2020. Bueno, una vez difundido el calendario provisional que la Fórmula 1 habría enviado a los mismos conjuntos hace unos días, desde la ciudad australiana Melbourne confirmaron que al menos el primer evento de la temporada en Albert Park está prácticamente cerrado a falta de que se concrete una fecha definitiva para el siguiente mes de marzo. A través de un comunicado oficial, la Australian Grand Prix Corporation aseguró que el calendario provisional para 2021 va a ver la luz de manera oficial en las siguientes semanas, aparte de que afirman que el Gran Premio de Australia es sinónimo de inauguración de la temporada y se espera ofrecer un evento en marzo 2021 que va a formar parte importante de la recuperación de la industria de eventos y deportes más importantes en victoria. Bueno, para que no vuelva a ocurrir lo que se dio el reciente mes de marzo, que por si alguien ya no se acuerda, que vieron obligados a cancelar el evento a falta de unas pocas horas para que se diera inicio a los Libres 1 a causa de un caso positivo de COVID-19. La escudería McLaren, la AGPC aseguró que ya están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de salud y el gobierno de Victoria en planes sensibles, flexibles, adaptables y modulares. Bueno, y otra de las dudas de cara al siguiente año 2021 es que si se va a poder tener la presencia del público, la gradería es algo que desde el Gran Premio Australia dejaron muy claro, así que quieren que sea por eso, están trabajando desde ya en hacer que su evento sea lo más seguro posible gracias a COVID-6. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.